¡Gracias! 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 ...y recibimos al tercer participante de la semana, a la familia, la familia Lota, un fuerte aplauso con el dorsal 382, y seguimos recibiendo con un fuerte aplauso al cuarto participante con el dorsal 31, diputante, en llegar a la categoría absoluta, con el dorsal 500... ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos por delante! ¡Muy bien! ¡Venimos recibiendo una fuerte vuelta a grupos creadores locales y nacionales! En esta vifesicopiera, carrera popular transformada, en la parte de los colegios. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Buenas gracias! ¡Bravo! ¡Venga vamos a seguir pauliano! ¡Buenas buenas noches! ¡Buenas abiertas! ¡Y bueno señor Pobrón! ¡La primera señora Pobrón! ¡Unita! ¡Buenas gracias! ¡Fuerte aplauso! ¡Muy bien! ...de la carrera... ...y en Arturo... ...en un ritmo de 2.52... ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos, chavos a ver! ¡En un par de 10 segundos! ¡En una carrera! ¡Aquí son niños recibiendo a nuestros corredores y corredoras! ¡Muy bien Eduardo! ¡Es un aplauso de Jajardo! ¡Para nuestros chicos y nuestras chicas! ¡El día de hoy ha tenido clases de camiones hasta el puesto 67! ¡Bravo Jajardo! ¡Muy bien! ¡El día de hoy ha tenido clases de camiones hasta los que nos vayan haciendo! ¡Muy bien! ¡A la forma de una jugada para hacer cualquier recorrección! ¡Oye la voz que ha venido! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.